En otro nuevo capítulo del Enviado Especial, a ver si adivinan dónde está aterrizando. Hola perdidos, ¿cómo andan? Acá, el Enviado Especial, en otra oportunidad, en otro viaje, en otra expedición, ¿desde dónde? Desde Oporto. Le traemos las mejores imágenes y videos y una experiencia única que van a vivir con este Enviado Especial que el Rolito le pagó los pasajes. Acá estamos. Como bien dijo el Enviado, estamos en Oporto, la capital del norte de Portugal. Es una ciudad llena de rincones por descubrir, pero también llena de historias que contar. Acompáñennos. Mientras caminamos por las calles de Oporto, le comentaremos algunos detalles e historias de color. Esta increíble ciudad, acostadas a orillas del río Douro, o Duero en español, hacen que sea la segunda ciudad más poblada de Portugal, con 200.000 habitantes. Hablando un poquito de su historia y origen como enclave comercial, se remota a la época griega, aunque hay constancia de pequeños asentamientos de la prehistoria, y debe su nombre actual a la época romana, y Portugal a la vez se lo debe a Oporto, ya que hace 1.500 años la ciudad era conocida como Portucale. A lo largo del video podrán observar los azulejos característicos de esta ciudad. Continuando con la historia antigua de esta ciudad, y al igual que el resto de la península ibérica, Portugal y Oporto también estuvieron invadidos por los árabes, aunque no por mucho tiempo. Durante la época medieval, fue un enclave muy importante para el comercio de la zona, la que la convirtió en un foco de algunos conflictos. Esto propició que comenzaran las obras de una gran muralla, de la que todavía se ven restos, y terminó de construirse a finales del siglo XIV. Como pueden ver en las imágenes, en la Riviera Izquierda se encuentra la ciudad de Vilanova de Gaia, y a la derecha, Oporto. El casco antiguo de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996. Durante la época de los Descubrimientos, también fue una época próspera para Oporto. ¿Sabían que perteneció a España durante 60 años? Entre los años 1580 y 1640, esta ciudad perteneció y pagó impuestos al reinado español. La dictadura portuguesa fue una de las más largas de Europa con casi 48 años. Finalmente, el 25 de abril de 1974, los portugueses consiguieron la tan ansiada democracia, en la llamada Revolución de los Claveles. Una revolución pacífica en la que se derrocó a un gobierno que llevaba sin convocar elecciones democráticas desde el año 1925. Ese día, el 25 de abril, es festivo nacional. Volcándonos para el lado de aquellos turistas que no quieren caminar por la ciudad, es importante apuntarse al breve recorrido del tranvía 22, como vieron en las imágenes, que sale de la iglesia del Carmo y llega hasta la Plaza de la Batalla. Otro punto importante de la ciudad son sus azulejos. La cerámica viste las fachadas de la ciudad desde el reinado de Manuel I de Portugal, que las trajo desde Sevilla en el siglo XV. Por eso, al pasear por los callejones y calles, hay que mirar a lo alto y no dejarse engañar, porque su apariencia viejuda, por su dejadez, engaña. Un bonito ejemplo de estos azulejos se puede encontrar en la estación de ferrocarril de Sao Bento, construida a comienzos del siglo XX, y su vestíbulo exhibe 20.000 azulejos que representan momentos históricos del país y convierten a esta estación en una de las más espectaculares del planeta. En las imágenes podrán observar los jardines del Palacio de Cristal, elegantes jardines diseñados en el siglo XIX, con fuentes, senderos, vistas al río y estos pequeños salimanitos que venan con continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Les recomiendo este increíble parque de modelo inglés, que tiene unas vistas al duero que los van a dejar con la boca abierta. Otros atractivos turísticos culturales que encierra la ciudad son la Torre de los Clérigos, realizada por Nicolau Nassoni, la Casa de la Música y la Fundación Serraldes, dedicada al arte contemporáneo, y que hoy en día es el museo más visitado de Portugal. En el margen del sur del río Duero se encuentran las famosas bodegas de vino, aunque este sector ya no pertenece al término municipal de Oporto, sino a Vilanova de Gaia. En 2001, junto con la ciudad de Rotterdam, Oporto fue nombrada Capital Europea de la Cultura. Con respecto a la gastronomía portuguesa, Oporto se come de fábula, y además económico. Uno de los platos más emblemáticos de la cocina portuguesa es una especie de bocadillo llamado Francesinha. Y bueno, perdidos, aquí llegamos al fin de esta increíble experiencia y ciudad. Espero que les haya gustado y les dejo un refrán popular de Portugal. Lisboa se divierte, Coimbra estudia, Braga reza y Oporto trabaja. Adiós. 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 Adiós.